Hermanos, cuidamos a Cristo ¡Celumnia! ¡Alces, mi vida volaré! ¡Celumnia! 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 ¡Al país, serencio de mi Dios! ¡Y más allá! ¡Y más allá! ¡Glorias! Si volaré, al morir, aleluya yo me iré Si masaya, si masaya, oh gloria, si volaré Aleluya yo me iré, si masaya Gracias Señor, por ofrecernos la vida eterna Por eso te cantamos tu nombre a Jesús Pronto volaremos allá en los cielos Adoramos Jesús Unas duendes, mas que volaré Si masaya, oh gloria, si masaya, oh gloria Si masaya, oh gloria, si volaré Si masaya, oh gloria, si volaré Aleluya yo me iré, si masaya, oh gloria, si volaré Aleluya yo me iré, si masaya, oh gloria Aleluya yo me iré, si masaya, oh gloria Si masaya, oh gloria, si volaré Si masaya, oh gloria, si volaré Te adoramos tu nombre a Jesús Te adoramos tu nombre Padre Para entrar con mi Señor Te adoramos tu nombre Rey Aleluya